He dejado el coche aparcado ahí, en zona reservada. Espero que no me hayan multado. ¿Me das cinco minutos? Vale, pero si tardas pagas una multa. Sé que no sabías ir caminando al hospital. Yo te traje aquí, rubia. Claro que me lo sabía. No será por las veces que has venido a verme. Lo siento. Siento el no haber venido y... No, todo en general. No he pasado tan mal, rubia. Es que ni te lo imaginas. No, esto no está bien. Clara no te lo ha contado. ¿Qué? No te ha contado que me vio besando a Laura. ¿Qué? Estás de broma. O sea, que te has enrollado con esa mientras yo estaba en el hospital. ¿Pero por qué haces eso, tío? ¿Y por qué me lo cuentas? No sé, al final la gente va a tener razón. Lo más exacto es que termine ya con esta puta adicción a ti. No. No, no. ¿No te hagas eso? No te hagas eso. No, no. No te hagas eso. ni te espero hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos medicina alternativa tu saliva en mi saliva es física o química la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón de un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón me miras ni te quiero ni te escucho